¿Qué es la gestión del conocimiento en el uso de las TIC? El arquitecto ingeniero César Valladares, el arquitecto Erick Puerta estará detrás apoyándonos y en mi caso estaré de moderadora, la arquitecta María Alejandra Valdés, acompañándolo. Algunas recomendaciones, asegurarse de que sus recursos tecnológicos funcionen a la perfección, ser puntuales en cada una de las conferencias y hacer uso del chat para preguntas y poderles responder al finalizar la conferencia. A continuación, dicha conferencia estará a cargo del doctor Osmín Isidro de la Maza. El doctor Osmín Isidro de la Maza es arquitecto e ingeniero de profesión, graduados con honores en la Universidad de San Carlos de Guatemala y con estudios en el ámbito de la conservación y la gestión del patrimonio cultural. Ha sido maestro en el desarrollo inmobiliario y maestro de arquitecto en el área de la especialización del diseño gráfico, interiorismo, conservación del patrimonio arquitectónico del siglo XX y otros estudios de pogrado sobre rehabilitación y restauración en universidades como Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, España y Suecia. Doctorado en historia por la Universidad Francisco Marroquín y doctorado en arquitectura, edificación urbanística y paisaje por la Universidad Politécnica de España. Fundador de numerosas iniciativas de conservación del patrimonio y miembros de las asociaciones gremiales. Ha sido profesor visitante en varias universidades y catedrático titular en la Universidad del Istmo y San Carlos de Guatemala. Es consejero editorial y escritor de revistas especializadas. Ha trabajado en el área de diseño, construcción y restauración. Ha sido publicado y divulgado por diversos medios nacionales e internacionales y premiado por prestigiosas instituciones de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, México, Estados Unidos, Japón, Francia e Italia. Lo dejamos con el arquitecto e ingeniero Osmín Isidro de la Maza con la conferencia Conservación del Patrimonio e Intervenciones del Patrimonio Construido. El tiempo de exposición del arquitecto estará en 70 minutos y habrá un periodo de preguntas y respuestas posterior a su intervención. Buenos días, esperamos que sea de buen provecho para todos ustedes la conferencia. Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, ok. Bueno, vamos a ver aquí. Bueno, buenos días. Primero, muchas gracias a la Universidad de Ciencias Comerciales por esta invitación. Me da mucho gusto poder compartir de nuevo un poquito de lo que hacemos en Guatemala con la gente tan linda de Nicaragua que siempre me ha recibido con los brazos abiertos y con una gran calidez como en ningún otro sitio. Y bueno, pues como decía, siento que esta charla, veo esta charla como una nueva oportunidad para contribuir en la difusión del patrimonio cultural centroamericano. De las grandes posibilidades que este representa y de cómo, como arquitectos o ingenieros, podemos impactar de manera tan positiva en la sociedad. Es decir, quisiera recalcar a todos los estudiantes que nos están viendo que el oficio de un arquitecto o de un ingeniero no es solamente diseñar y construir vistosos edificios o fuertes puentes o lo que, lo que, lo que sea que nos imaginemos que son estas dos profesiones. Nuestras hermosas carreras pues tienen muchísimas caras, muchísimas aristas en las que podemos contribuir para lograr un mejor país, ¿verdad? Y también pues invitarlos a que juntos recuperemos el papel protagónico que los profesionales de estas dos carreras deben tener en la sociedad. A veces parece que dejamos todo a los abogados, a los economistas, ¿verdad? A los políticos, ¿verdad? Y nuestro papel debe ser también igualmente protagónico, ¿verdad? Tenemos que pasar de ser de una sociedad civil espectadora o simplemente criticona, como decimos aquí, a un activismo sano, propositivo y eficaz para mejorar nuestras condiciones. Veo que en Nicaragua están ya apuntando a proyectos tan importantes como la recuperación de la antigua Catedral de Managua y otros igualmente importantes, distintos a los ya reconocidos casos como la Catedral de León o la Ciudad de Granada o muchos otros, ¿verdad? Veo que ya estamos despertando también en Nicaragua con otras, con otros frentes, ¿verdad? Mi charla de hoy se dividirá en dos. La primera parte será un breve repaso de nuestro trabajo en pro del patrimonio cultural hecho en los últimos dos o tres años, lo cual haré de manera muy superficial y sin entrar en detalles técnicos ni anécdotas de cada proyecto, pues pasaríamos días hablando aquí con ustedes, ¿verdad? En segundo lugar, pues mostraré algunos de nuestros proyectos a futuro, los cuales se abordan con estrategias muy distintas cada uno y que seguramente llamarán mucho más la atención de todos los estudiantes. Habrá tiempo al final, como decía la arquitecta Alejandra, para que si lo desean, podamos profundizar en cualquiera de los proyectos de la primera o de la segunda parte en cuestiones técnicas o de gestión u otros temas que les interesen, ¿verdad? No está de más decir que prácticamente todo lo que verán a continuación nació en mi despacho como una ilusión, un sueño y es un esfuerzo que ahora vemos como poco a poco se va haciendo realidad, consciente también de que posiblemente los resultados pudieron ser mejores, pero lo hemos hecho con el corazón y no porque sea nuestra obligación. No somos empleados a quienes pagan por hacer este trabajo que verán, ni tenemos millones del presupuesto de la nación para ejecutar estos proyectos. Es una labor muy difícil, pero pues que ha sido todo por nuestra propia iniciativa y lo hemos llevado a cabo desde el Patronato de la Antigua, como ven en pantalla, del cual soy director técnico y miembro fundador en compañía de grandes ciudadanos guatemaltecos. Entonces, vamos a empezar aquí. Bueno, para los que aún no conocen Guatemala, pues tengo que iniciar diciendo que la Antigua Guatemala es una ciudad patrimonio de la humanidad desde 1979, fue la metrópoli centroamericana desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, cuando se decidió la fundación de una nueva Guatemala. Son siglos de valía histórica revelada a través de las obras monumentales de la ciudad colonial, cuya conservación y adaptación a su nueva realidad es lo que hoy nos ocupa y deseo mostrarles. Algunos de sus principales edificios, con innegables valores patrimoniales, se sitúan cercanos a la Plaza Mayor, donde identificamos un eje monumental que lamentablemente se encontraba en pésimo estado de conservación hasta antes de nuestra intervención. Nuestras actuaciones han tenido varios niveles de intervención, desde operaciones de emergencia y acciones relativamente sencillas, como brindar mantenimiento a los monumentos para frenar su deterioro, debido al descuido de décadas, pasando por restauraciones estructurales, encaminadas a recuperar la materia, la forma, la función de los bienes patrimoniales, planificando su completa rehabilitación hasta llegar a algunos buenos intentos de revitalizaciones urbanísticas y paisajísticas en la ciudad. Asimismo, no menos importantes son las investigaciones históricas y del estado actual de varios edificios patrimoniales con la finalidad de aumentar el conocimiento de la población sobre los inmuebles. Bueno, pues, ven ustedes en pantalla estas dos imágenes. No se imaginarían ustedes que esta es la catedral de la antigua Guatemala. En ningún lugar del mundo ustedes van a ver una catedral tan importante hecha a pedazos. Era realmente una vergüenza que el principal edificio de una de las principales ciudades del periodo hispánico en América estuviese en estas condiciones. Y, pues, bueno, pues todo inició con esto, con las obras de restauración de las monumentales fachadas de la abandonada catedral. Faena, pues, que se convirtió en el detonante que hacía falta para que otros proyectos urgentes también se pusieran en marcha. La restauración del Museo de Arte Colonial, por ejemplo, que es el edificio que antiguamente fue la Real y Pontificia Universidad de San Carlos, el Colegio Tridentino o Seminario de Nuestra Señora de la Asunción, la Fuente de las Delicias, el Arco de Santa Catalina, la Plazuela de San Pedro, el antiguo Palacio Arzobispal, bueno, pues, muchos otros, y uniéndose a los ya remozados Palacios de los Capitanes Generales y al Parque en la Plaza Mayor. Poco a poco, también desde el sector privado, se van sumando otras iniciativas de restauración, como el Tanque de la Unión, la Iglesia de San Pedro, el convento de Concepción, el antiguo Templo de Santa Catalina, donde apoyamos a la Asociación Antigua Viva en la creación del Centro Cultural de las Catalinas, que lo verán al final de la presentación, los cuales, a manera de acupuntura urbana, pues, van sanando los dolores, las dolencias de esta descuidada ciudad. Nuestro gran proyecto de revitalización inició con trabajos de mantenimiento y varias acciones de emergencia, como dije antes, para asegurar la permanencia y estabilidad estructural de los edificios monumentales que mencioné antes. Asimismo, la restauración de sus fachadas con más de 10.000 metros cuadrados, lo cual incluyó, entre otros trabajos, pues, la liberación de elementos ajenos y discordantes, la reparación e inyección de grietas, la consolidación de los acabados, la integración de los elementos arquitectónicos faltantes, etc. Todo, pues, con la finalidad de devolver el orgullo a los antigüeños y despertar aún más la admiración en el turismo cultural que nos visita. Conscientes de que la recuperación del patrimonio y el turismo bien manejado pueden suponer el motor de desarrollo necesario para la economía del país. Hemos intervenido también en el espacio público, en donde, además de revitalizar parques e iluminar monumentos, hemos dotado por primera vez en la ciudad de nuevas banquetas amigables y accesibles para personas con capacidades diferentes, con la guía para no videntes, rampas, señalizaciones, braille, etc. Haceras que, es nuestra intención, se puedan seguir replicando en toda la ciudad, excepto en aquellos lugares donde las hay con losas de piedra antigua. Las banquetas se concibieron buscando el equilibrio entre costo, estética y funcionalidad. Son del mismo color que el empedrado para que se perciba el ancho completo de las calles, como lo fue en la época colonial, pues no existían banquetas, como saben. No se construyeron en piedra tallada para no multiplicar los costos innecesariamente, habiendo pues tantas necesidades en los propios monumentos originales y además para evitar engañar a las personas haciéndolas creer que son antiguas. También por razones de conservación y seguridad en la ciudad, se hicieron las gestiones para que los automóviles no se estacionaran frente a los edificios monumentales y se ha hecho un esfuerzo por iluminarlos, dando excelentes resultados. Pues los indecentes ya no usan las paredes como servicio sanitario y los transsegúntes caminan más seguros por las noches. Por otro lado, pues también a sabiendas de que el estado de conservación de un edificio está en función de su utilidad, hemos propuesto una agenda de eventos académicos, lúdicos y culturales a desarrollarse en el Museo de Arte Colonial, en el Palacio Arzobispal y en la Antigua Catedral, área abandonada en su mayoría y que pretendemos sea el corazón cultural de la ciudad. La Catedral ha sido la primera en tener vida nuevamente, realizando conciertos y otras actividades como se muestran aquí en las imágenes en pantalla, las cuales ilustran el ya tradicional y gratuito concierto de Navidad. Bueno, pues, luego de nuestra participación en nuestra participación independiente, quiero decir, de todos los miembros del patronato, en la restauración de varios edificios monumentales como el Convento de San Juan del Obispo, la Casa del Sacrista Mayor, el Antiguo Templo y Convento de Santa Clara, el Antiguo Convento de Santa Teresa, el Real Palacio, el Antiguo Convento de Santo Domingo también y otros, pues el Arzobispo de Santiago, de Guatemala, nos encargó la conservación del Conjunto Monumental de San José Catedral, proyecto que dirigimos hasta el 2018. Fue aquí donde se conformó un verdadero equipo apasionado por el patrimonio y gracias a los resultados obtenidos poco a poco fueron sumándose otras muchas personas logrando amalgamar un equipo interdisciplinario que aporta diversas visiones y valoraciones especializadas desde la historia, la arqueología, la ingeniería, a la arquitectura, a la restauración y otros. Bueno, pues, entre otros, pues, cabe destacar aquí la participación de la historiadora Flore María Orillana, del doctor arquitecto Mario Ceballos y otros profesionales más bajo mi coordinación y dirección. y asimismo, pues, agradecemos el apoyo internacional de diversos profesionales, dentro de los que destaca el museólogo Philippe Malbouillers, el ex curador del Museo del Louvre en París, la historiadora Concepción Ammerling, también del INA de México, y el creativo Tony Pusch, a quien hemos hecho venir desde Barcelona a nuestra costa con la intención de coadyuvar en la creación de la marca Ciudad. No habiendo otra iniciativa de conservación del patrimonio del periodo hispánico, es decir, hay otras que no superan por mucho y que son muy reconocidas, otras iniciativas de conservación del patrimonio, pero del periodo prehispánico, como saben, nuestro país tiene mucho patrimonio de este tipo, pero bueno, no habiendo otra iniciativa como la nuestra en el periodo hispánico, aunque modesta, velando por el bien común, pues, en los últimos tres años hemos intervenido unos diez inmuebles monumentales y se tienen planificados otros cinco, todo porque estamos convencidos de que la ciudadanía tiene derecho a disfrutar de la ciudad y su patrimonio, fortaleciendo su sentido de pertenencia, logrando, pues, nuevamente un lugar de encuentro cargado de historia, pero también de vitalidad, consciente de que no estamos solamente restaurando las edificaciones, es decir, la materia, las piedras, lo que fuera, ¿verdad? Sino conservando para las futuras generaciones los valores fundamentales que definen la arquitectura antigüeña y que representan y determinan en gran medida nuestra identidad como guatemaltecos. Bueno, pues, desde la compleja relación de estos objetos arquitectónicos con su contexto social e histórico, todo nuestro trabajo ha supuesto un gran proceso de intermediación que implica a todos los actores y a la sociedad, tomando en cuenta también la recaudación, obviamente, de los recursos para alcanzar nuestros fines. La tarea no ha sido fácil, además de la recaudación de los fondos que no es cosa fácil, de la ejecución de las obras también, que tienen muchas dificultades técnicas, pues, nos hemos enfrentado también a un gran reto de gestión, involucrando a distintas instituciones, por mencionar algunas, pues, la municipalidad, obviamente, de la Antigua Guatemala, el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua, el Instituto Guatemalteco de Turismo, el Ministerio de Cultura, la Iglesia Católica, la fuerte sociedad civil organizada que existe en la ciudad, y, bueno, pues, también nos hemos hecho acompañar de la iniciativa privada como patrocinadores del sector académico, donde cabe una mención especial para la dirección de doctorados de la Universidad Francisco Marroquín, así como de la dirección y representación de la UNESCO en Guatemala. Sin duda alguna, la gestión de este tipo de proyectos resulta, a mi parecer, ser la parte más compleja, no solo en lo que se refiere a la recaudación financiera, como dije antes, sino a todas las aristas de tipo social, institucional, etcétera, que, de lo cual, pues, finalmente, hemos sacado adelante, pues, estos grandes sueños con muy escasos recursos, ganándonos, pues, el beneplácito de los vecinos y de las autoridades. Bueno, pues, en cada una de nuestras intervenciones nos esmeramos por satisfacer totalmente el plano científico y técnico, realizando, pues, la investigación histórica previa y todos los estudios previos también necesarios para la intervención, ¿verdad? Intentamos que sea exhaustiva y rigurosa esta investigación, ¿verdad? Mediante también tecnologías de punta y métodos no invasivos como el levantamiento fotogramétrico con escáner láser, el análisis estructural por medio de elemento finito por computadora y, pues, la lectura arqueológica de la arquitectura. Lo anterior, estos estudios que les mencionaba, pues, genera valiosos registros y documentos que contribuyen al inventario y catalogación del patrimonio edificado en la antigua Guatemala, colaborando también en la documentación y difusión del patrimonio antigüeño por medio de publicaciones especializadas en las que hemos dado a conocer importantes hallazgos que cambian la historia y comprensión de las obras arquitectónicas estudiadas e intervenidas. Lo anterior, pues, contribuye a que la sociedad conozca y reconozca el valor de su patrimonio arquitectónico y, por ende, lo disfrute y lo cuide. es este, pues, uno de los principales objetivos del Patronato de la Antigua, que nuestra bella ciudad sea conocida y valorada por todas las personas, pues, ¿cómo la gente cuidaría su ciudad si no sabe lo que tiene o no lo conoce? No se puede amar lo que no se conoce. Entonces, estamos seguros que registrar, catalogar, dar a conocer el patrimonio constituye la primera forma de conservación y protección. La prensa y televisión nacional, pues, ha dado gran cobertura a estos trabajos y, pues, han sido ellos los que la han calificado de ser la más importante iniciativa de conservación del patrimonio colonial desde hace muchas décadas. y con mucha satisfacción vamos a esperar que alguien está cumpliendo años o algo aquí y aquí. Pero bueno, la más, les decía que ellos son los que la han calificado de ser la más importante iniciativa de conservación del patrimonio colonial en décadas y podemos decir que finalmente nuestra iniciativa se ha ganado la admiración y respeto de todos los actores involucrados. Es el reconocimiento de la sociedad antigüeña y guatemalteca pues la que más nos llena pues hemos recibido centenares podría decirles centenares de agradecimientos por nuestro trabajo gratuito al mismo tiempo que solicitudes de apoyo en diversos proyectos por ejemplo bueno muchos de estos proyectos que han visto la fuente de las delicias por ejemplo fue a petición del barrio que dio pues nuestras buenas acciones en otros sectores de la ciudad y pues pues pidieron nuestro apoyo y logramos hacer ese pequeño proyecto. La prensa internacional también ha divulgado nuestros esfuerzos destacándolo como una excelente iniciativa digna de ser aplaudida considerando que es el resultado de unas pocas personas de un puñado de personas pero que ha unido al país en este gran esfuerzo teniendo como resultado pues un trabajo un trabajo colaborativo de gran alcance por ejemplo el programa Echa Pez Bells del canal número 5 de la televisión francesa que ellos dicen ser la cadena más cultural de Europa ha dedicado gran parte de su documental sobre nuestro país a la antigua Guatemala y pues a nuestro labor asimismo pues nuestro trabajo de conservación ha obtenido diversos premios y reconocimientos de parte de prestigiosas organizaciones internacionales en Costa Rica Francia Italia Estados Unidos etcétera siempre es una pregunta que nos hacen que para qué para quiénes a quién beneficia esto pues sin duda alguna pues les sé decir que la conservación y rehabilitación de estas edificaciones como beneficio indirecto implica más oportunidades laborales para la población pues nuestros proyectos han traído trabajo a cientos de obreros y artesanos del lugar también oportunidades educativas al convertirnos en productores y reproductores del conocimiento no sólo por medio de nuestras investigaciones y publicaciones sino ofreciendo charlas y visitas guiadas con expertos durante los trabajos de restauración en síntesis pues nuestro esfuerzo ha significado también oportunidades de desarrollo en general para la población antigüeña como beneficiarios directos aportando nuestro granito de arena para la eventual reactivación económica y turística de la ciudad en los próximos meses pos pandemia con la certeza de haber colaborado en que la antigua esté un poco digamos así un poco menos descuidada y preparada para el disfrute de los vecinos y visitantes además del mantenimiento y restauración de los invaluables inmuebles sus nuevos usos planteados coherentes con sus valores patrimoniales y nueva realidad crearán espacios de sana convivencia y nuevas opciones culturales en la ciudad que tan necesitada está de estos lugares no prácticamente no existen lugares de actividad cultural en la ciudad salvo algunas iniciativas como los museos del hotel santo domingo como la nueva fábrica que es una galería de arte etcétera pero son muy pocos verdad es impensable por ejemplo que en la antigua Guatemala no exista un teatro que no exista algún auditorio para actividades culturales y bueno es preciso tomar en cuenta que la antigua Guatemala como decía al inicio ha sido declarada monumento nacional en 1944 monumento de América en 1965 patrimonio cultural por la UNESCO en 1979 y otros títulos más por lo que no pertenece en exclusiva a los vecinos a los guatemaltecos o a los centroamericanos le pertenece a todos a los que viven ahí a los que trabajan en la ciudad a los que la visitan o a los que algún día la visitarán como beneficiarios indirectos siendo de gran beneficio para todos prácticamente cualquier trabajo de conservación que se realice aquí una de las ciudades más representativas del periodo hispánico en América y bueno pues como saben pues patrimonio que no se usa muere es por esto que se plantea una serie de restauraciones de algunas otras edificaciones en grave estado de conservación con el fin de habilitar los lugares hasta ahora olvidados de esa cuenta pues planteamos y diseñamos el centro de interpretación de la ciudad de la antigua capital de la ciudad que verán a continuación la cual se encuentra en total abandono y clausura a pesar de su gran importancia histórica y artística lamentablemente su excelencia reverendísima Monseñor Oscar Julio Vian Morales anterior arzobispo falleció y las obras se vieron truncadas pues él era uno de los principales impulsores del proyecto de igual forma pues hemos rediseñado la museología y museografía del actual museo en la antigua universidad el actual museo de arte colonial convirtiéndolo en el museo del arte hispano guatemalteco con salas de exhibición incluso un taller de restauración de categoría mundial que esperamos poder llevar a cabo también pues entre otros tenemos preparado el proyecto completo para la rehabilitación del antiguo templo de Santa Catalina para que funcione ahí el centro cultural de las catalinas que verán a continuación también y pues que contará con un auditorio aulas y salas de reuniones al servicio de la comunidad artística dándole vida a un espacio subutilizado actualmente como bodega dichas rehabilitaciones pues se han diseñado y planificado de acuerdo a la ley protectora de la ciudad y en base a criterios internacionales todas las intervenciones serán reversibles incluso los elementos para su reestructuración y pues conscientes de que nunca podremos recuperar o igualar las obras del pasado respetando la autenticidad de los monumentos los nuevos elementos constructivos serán discernibles evitando caer en una falsificación o engaño diferenciándose de lo original mediante los materiales el color o su carácter de contemporánea a una ola anterior pues bueno y a otras acciones de restauración pues se han planificado también las estrategias de gestión de administración de mantenimiento etcétera de los lugares pues cuando ya estén en plena operación y bueno pues vamos entonces ahora con la capilla de nuestra señora del socorro son algunas de las imágenes pues como saben pues la catedral antigüeña está ubicada en el corazón de la antigua Guatemala y su tercera versión fue consagrada en 1680 cuyos restos son los que se aprecian hasta el día de hoy luego de diversas reformas y reconstrucciones obviamente por el paso del tiempo y por la historia de los acontecimientos del país pues esta capilla que ven ustedes ahí posiblemente fue la etapa la última etapa constructiva de la catedral que corresponde a la más grande sí la parte más grande la capilla más grande importante de la catedral la de nuestra señora del socorro que fue la primera imagen de la Virgen María traída a Centroamérica por los españoles verdad la cual estuvo en este lugar hasta 1773 cuando los terremotos de Santa Marta pues causaron la ruina de la ciudad y obligaron el traslado de la ciudad hoy pues tras una larga y accidentada historia pues la capilla del socorro se encuentra en total abandono ustedes ahí y clausurada en franco deterioro en peligro de colapso debo decirlo y su transmisión a futuras generaciones no está asegurada obviamente a pesar de su gran importancia histórica y artística es por esto que planteamos la urgente restauración de la capilla con el fin de habilitar el lugar y hacer ahí el centro de interpretación de la ciudad en la principal y más bella capilla del antiguo templo mayor pues se realizarán eventos culturales como conciertos exhibiciones y será un importante espacio cultural donde además en las áreas auxiliares como la antigua sacristía y la sala capitular se instalará un par de aulas para proyecciones una sala de exposiciones permanentes y el centro de interpretación como decía de la ciudad colonial se ha planificado que la intervención sea reversible incluso sus elementos los elementos para la reestructuración superior del monumento como decía antes el techo de estructura metálica también y el nuevo piso de vidrio templado que constituye a su vez una ventana arqueológica para observar la cripta y los restos de la cúpula de media naranja que cubría la capilla la nueva intervención es discernible evitando caer en una falsificación los mínimos y sobrios elementos incorporados para la rehabilitación se diferencian del original mediante el color blanco y su carácter de contemporaneidad incluso la cubierta se proyecta en base a la necesidad estructural y funcional en lugar de recuperar el volumen de media naranja que decía es decir la cúpula recubierta de azulejos que existió antes se ignora pues esta posibilidad para no afectar el actual perfil urbano el skyline como dicen ahora pues arraigado en el imaginario reciente de los habitantes al igual que la transparencia para continuar en contacto con el cielo tal como se ha observado durante siglos en la arraignada catedral conservando así su memoria histórica como testigo del paso del tiempo y de los eventos sísmicos de la ciudad que como saben son muy frecuentes y fueron muy muy cruentos ¿verdad? bueno entonces les quiero mostrar este otro proyecto ya después si tienen dudas pues me van a preguntar si quieren que profundice en algo pues bueno este es el centro cultural de las catalinas bueno pues en una de las principales calles del antiguo Guatemala a un ladito del arco de Santa Catalina que seguramente algunos conocerán pues es el icono más fotografiado de Guatemala se encuentra lo que queda del antiguo templo de Santa Catalina Marte construido en 1613 es hoy un espacio subutilizado como bodega y basurero también en gran deterioro a pesar de su privilegiada ubicación de su gran importancia histórica y de sus valores patrimoniales dado el mal uso y el lamentable estado en que se encuentra la edificación pues varias instituciones y la sociedad civil con la asociación antigua viva a la cabeza pues han solicitado nuestra ayuda para mantener para plantear perdón un proyecto que asegure la permanencia del monumento y que genere un nuevo uso acorde a sus valores culturales y a las necesidades del casco histórico de la ciudad de esa cuenta pues se procedió a realizar el diagnóstico mediante escaneo láser análisis estructural un levantamiento patológico y demás estudios que ustedes conocerán previos a plantear el proyecto de conservación y rehabilitación posteriormente posteriormente pues conscientes de que solamente el buen uso puede evitar el deterioro luego de repetidos talleres y reuniones entre los distintos actores y los vecinos pues se definió el programa que en parte llenará la ausencia del equipamiento cultural que mencionaba antes ¿verdad? que prácticamente es nulo en el municipio y pues así nació el Centro Cultural Las Catalinas que contempla la incorporación de un auditorio de salones de ensayos de un salón multiusos para talleres y conferencias un área de exposiciones o cafetería área de taquías información al público etcétera todo pues obviamente con sus respectivas áreas administrativas y de servicios ¿verdad? para conseguirlos pues se planteó la urgente restauración de los paramentos antiguos y se ha diseñado el nuevo centro cultural de acuerdo a la ley protectora y en base a criterios internacionales la intervención pues igual que en el proyecto anterior es totalmente irreversible es decir se puede desmontar en cualquier momento sin afectar la estructura original del edificio es discernible es decir se diferencia muy claramente que es lo original que es lo contemporáneo y pues guarda así la memoria histórica del monumento bueno pues el programa arquitectónica para la rehabilitación pues estará contenido dentro del cajón monumental pero sin tocarlo siquiera es decir este monumento es de propiedad municipal pero posiblemente la administración se ceda a alguna de las asociaciones de vecinos o alguna asociación cultural por lo que no quisimos ni siquiera tocar el monumento sino que fuera solo el contenedor para incorporar ahí el programa arquitectónico y pues en su nueva coraza por así decirlo ya van a ver ustedes más adelante ¿verdad? incluso la cimentación se hará mediante una loza superficial para evitar daños a posibles vestigios arqueológicos construido con estructura metálica y muros de cristal que permitirán pues la visual desde cualquier lugar del interior hacia los antiguos muros para pues siempre recordar a los usuarios y visitantes del centro cultural pues que que el lugar bueno para recordarles el lugar en el que se encuentran pues y no descontextualizar la nueva obra es por eso que las paredes todas son de cristal y con estructura metálica vamos a a ver pues los beneficios obviamente que traerá consigo la conservación y nuevo uso del antiguo templo pues son indiscutibles pues además de preservar los valores del lugar pues coayuvará en la creación de más oportunidades laborales educativas y de desarrollo para los vecinos y turistas en resumen pues el reciclaje del edificio involucra nuevas opciones culturales en la ciudad en la búsqueda de fortalecer el arte el turismo la cultura de paz y sana convivencia así como promover la difusión y el cuidado del patrimonio bueno pues les voy a mostrar este otro que es el museo del paisaje antigüeño este proyecto pues considero aún más especial que los anteriores aunque de intervenciones muy básicas y sencillas será un lugar donde esperamos que el patrimonio natural y cultural se fundan para contar la historia del antiguo Guatemala por medio del paisajismo bueno pues lo que ven ustedes en pantalla pues es parte del del convento de la inmaculada concepción fundado hacia 1563 menos en la que fuera la capital del reino de Guatemala y pues poco a poco pues fue creciendo desde la llegada de las primeras religiosas de la ciudad de México pues ya para 1620 el templo y convento estaban totalmente construidos siendo característico de estos conventos de esta orden religiosa pues que están constituidos por muchísimos apartamentos o casas interiores incluso con espacios de servidumbre particular para cada una de las religiosas y pues no es el típico claustro formado por celdas alrededor de un gran patio como en las demás órdenes religiosas cuyas integrantes o cuyos integrantes pues no eran tan adineradas como las de la concepción o simplemente no se les permitía pues tales comodidades esto condujo pues al desarrollo de una peculiar planta arquitectónica incluso con calles con calles internas que comunicaban la pequeña ciudadela por así decirlo atravesando ricos patios y jardines interiores pues a más de cuatro siglos queda poco el convento de la limpia concepción no ven en pantalla este es un fragmento nada más la mayor parte pues ha sido desmembrada desmembrada y pues esperen un momento bueno y pues están las diversas partes pues en manos privadas en su mayoría excepto pues el templo las ruinas del templo y el pequeño claustro de San Juan Amaldonado que es donde funciona el museo de la Semana Santa este es el pequeño fragmento que veíamos en fotografías antes y pues aquí pues hace algunos años en esta porción pues se pretendía ser una vivienda particular en un terreno próximo al río pensativo está aquí al lado derecho de la imagen que ustedes ven corre el río pensativo sin pensar que se descubrían la se descubrirían pues estos importantes vestigios de una de las partes más bellas de la edificación colonial que estaba oculta bajo cientos de metros cúbicos de material depositado pues durante siglos por las crecidas del río luego de años de investigación arqueológica y de consolidación de las ruinas pues se decidió integrar el proyecto a las necesidades sociales y aportar al equipamiento de la ciudad ampliando la oferta cultural y dada su importancia pues poner el sitio al servicio de los ciudadanos y de los visitantes por respeto al paisaje y su gran riqueza histórica y cultural pues la propuesta derivó en un proyecto único donde se resalta el valor del patrimonio natural de la antigua el museo del paisaje antigüeno teniendo pues como premisas la reutilización espacial y material del lugar rehabilitando el antiguo convento o esta parte del antiguo convento mejor dicho haciendo uso principalmente de vegetación pues por lo anterior el proyecto pensamos que ayudará en la regeneración ambiental del sector y pues obviamente recuperando las capas vegetales perdidas e incorporando especies endémicas asimismo reafirmando nuestro compromiso con la sostenibilidad pues se plantea que la intervención constructiva sea de carácter reversible y reducida al mínimo posible además de hacer uso de energías limpias el lugar pues resultó además ser el ejemplo perfecto para ilustrar por medio de recorridos guiados cómo se proveía agua a los habitantes en la época colonial cómo la distribuían y cómo la utilizaban dada la gran cantidad de elementos de instalaciones hidráulicas originales que ahí se encuentran tales como cajas de captación cisternas canales atarjeas o ductos ¿verdad? torres para incumplar el agua por gravedad retretes pilas bañeras cocinas y al menos pues una veintena de fuentes y búcaros en lo que serían los patios huertas y jardines de este pedacito del convento de la Cintia Concepción ¿verdad? Este es cálculo yo será una vigésima parte de lo que fue el convento era inmenso y bueno pues lo más interesante y novedoso como decía en este proyecto pues insisto que es la parte paisajística pues toda la vegetación incorporada al proyecto no es utilizada simplemente con fines ornamentales o ambientales sino también didácticos y museológicos integrando acciones culturales y de conservación dando como resultado un lugar donde patrimonio natural y cultural se unen con el propósito decía de contar la historia y cultura de la antigua Guatemala por medio del paisaje a grandes rasgos pues describiré algunos aspectos paisajísticos enmarcados en algunos de los momentos históricos más relevantes en la vida de la ciudad para empezar pues el recorrido museográfico nos ubicamos aquí en ingreso al lado de los canales coloniales que ven ustedes ahí a la derecha abajo muros de bugambillas y árboles ornamentales muy característicos de la zona como la jacarana morada el matriz guate rosado el timboque amarillo pues muestran la colorida y riqueza pluricultural de la antigua Guatemala de la actual antigua Guatemala con sus alfombras de flores y acerrín en la semana santa o los llamativos textiles de la zona Caxiquel ¿verdad? al final de la imagen pues como tope visual enmarcado en follajes verdes encontraremos el esquizúchil de flor blanca como un tributo al santo hermano Pedro ya que a este árbol se le asocia íntimamente al primer santo de Centroamérica y fundador de la orden Betlemita la primera en ser fundada en tierras americanas cuando fue jardinero y sacristán del calvario de la antigua Guatemala entre 1654 y 1658 cruzando a la derecha pues nos encontraremos con un encantador patio con rosales de variados colores para pues obviamente no podían faltar ya que al antiguo Guatemala se le conoce desde inicios del siglo XX como la ciudad de las perfectas rosas pues más adelante nos adentramos ya en el siglo XIX apareciendo los cafetales que hicieron resurgir la economía de la antigua y también los árboles las gravileas que fueron incorporadas al paisaje antigüeño para dar sombra a estas plantaciones de café antes de entrar al área de exhibiciones aquí a la izquierda pues nos encontramos con una especie de foyer exterior a la sombra de dos grandes árboles de aguacatejas de raza guatemalteca y que además de marcar una importante época donde se inician las restauraciones en la ciudad de la mano de de Miller Palmer y del botánico y agrónomo norteamericano Wilson Popeno creador de de esa variedad de aguacate y fundador de la Universidad Zamorano pues el fruto de estos árboles junto a otras hierbas es distintivo de la dieta de los antigüeños pues al punto de llamárseles coloquialmente los pansaberros entrando a través de un arco mixtilinio que descubrió un precioso patio rectangular con una fuente en cada uno de sus vértices pues la rehabilitación de este espacio fue concebida tratando de evocar el carácter de espiritualidad y de silencio que debió tener en su momento por lo que habrá aquí solamente plantas ornamentales y aromáticas de flor blanca como jazmines enredados en las pérgolas contemporáneas sobre los corredores azaleas gardenias y otras en las jardineras pues alrededor de este espacio al final del corredor llegaremos a un pequeño patio con jardineras perdón mixtilinias donde se pondrán especias utilizadas en la cocina en la cocina del periodo hispánico y siguiendo con el tema gastronómico pues plantaremos un naranjo como un cítrico típico de los conventos de las distintas órdenes religiosas posiblemente traídas a estas tierras desde el sur de España vamos a ver pues continuando con la época colonial pues hemos planteado dejar una gran zona con el suelo cubierto de grava para conservar de mejor manera los vestigios argeológicos y para incorporar un jardín seco con tunas y nopales recordando el auge que tuvo el cultivo de la cochinía para la producción de grana prácticamente pues práctica traída desde México y que cubrió todos los cerros aledaños a la antigua Guatemala recordemos que el cinturón verde con que hoy cuenta la ciudad pues no existía ya en el siglo XVIII debido a la tala para consumo de leña y construcción de la ciudad siendo hoy en día un bosque joven al que lastimosamente pues se le han incorporado otras especies muy ajenas como el eucalipto por ejemplo y pues se complementa este lugar con una importante cantidad de trepadoras de nazareno morado comúnmente usado en las casas del lugar y otras plantas pues que obviamente por tiempo no me voy a extender en esto siguiendo pues la huella de donde alguna vez se levantaron los paramentos originales todos los muros o cerramientos se utilizan se realizarán por medio de altos setos sujetos con estructuras metálicas muy ligeras o se cubren las paredes nuevas con plantas trepadores para conformar los espacios y cumplir así con el programa arquitectónico que incluye tres salones de exposiciones para albergar exhibiciones de orquídeas sobre paisajismo sobre botánica etcétera un aula para talleres o conferencias un salón de usos múltiples una cafetería o casa del té abierta hacia los jardines donde servirán platillos posiblemente vegetarianos basados en el aguacate un aula al aire libre una tienda de libros especializados en paisaje sostenibilidad medio ambiente y por supuesto pues el área de administración y de servicio los salones de exposiciones como este que ustedes ven ahora en sus pantallas pues estarán pintados de color verde evocando al aguacate de color café evocando al cultivo del cacao y del café de corinto por la grana y de azul pues por el añil todos evocando las plantas y épocas que le dieron vida económica a la ciudad los espacios pues poseen acceso independiente para que cada actividad no interrumpa a las otras y pues se conectan por medio de caminamientos de madera elevados del suelo como ustedes han visto pues para salvar los vestigios y obstáculos por motivos de conservación de patrimonio y también de accesibilidad universal en resumen pues este será un proyecto es decir este proyecto será el lugar ideal pienso yo para resaltar el rico patrimonio cultural pero más que todo el patrimonio natural del país de la eterna primavera como nos conocen ¿verdad? por medio del paisajismo y diseñado para los cinco sentidos entonces este este es el el último de los proyectos a futuro que teníamos que tenemos ya con iniciar y que quería mostrarles voy a a a voy a dejar de presentar ahora y voy a presentarles un pequeño vídeo para concluir antes de de las preguntas pues un pequeño vídeo de los últimos tres proyectos que hicimos no son los más interesantes ni los más grandes pero son los últimos tres y pues vamos a ver vamos a ver no creo que no no sé por qué ya se ve algo ¿verdad? sí se ve ahí una una fuente con unas motos sí las motos se miran no se miran nada más vamos a ver recuerde también activar en la parte inferior izquierda que dice audio sí esa esa escuela que puse y creí que que ya estaba vamos a ver aquí está ya está bueno bueno un poco es que ya está no no Amén. 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 Gracias. Tenemos casi 30 preguntas que trataremos de reducirlas y ir dándoles respuesta a cada uno de ustedes. Preguntas desde el ámbito de la temática de conservación desde el punto técnico meramente y preguntas desde la temática de la gestión en cada uno de los proyectos que ha podido desempeñarse. Pregunta, ¿cuál es su opinión sobre recuperar técnicas constructivas de tierra como material y son las casas de adobe, sistemas tradicionales dentro de la casa de adobe y taquesal? Bueno, pues yo opino que sí se deben de recuperar esas técnicas. Creo que es factible utilizar esos sistemas, ¿verdad? Aunque obviamente pues como ingeniero pues sé que los códigos a veces lo echan por los suelos todos estos tipos, pero también soy arquitecto y soy conservador del patrimonio, ¿verdad? Y sé que hay lugares en los que sí se puede recuperar, sí se puede usar, ¿verdad? Algunos reglamentos municipales lo prohíben. Por ejemplo, aquí en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, están prohibidos esos sistemas, ¿verdad? Obviamente por las experiencias de terremotos que hemos tenido, ¿verdad? Así como en Managua, ¿verdad? Me imagino que algo similar estará sucediendo, ¿verdad? Pero hay iniciativas en Centroamérica como la Red Proterra que está recuperando esos sistemas y me parece que sí debemos de apoyar esas iniciativas. Mariana Arce, consulta. Si actualmente existen edificios que son considerados patrimonios por ser inmuebles antiguos, si hay algún edificio moderno, ¿puede ser considerado patrimonio también? Sí, claro. Sí, yo formo parte de Docomomo, que se dedica a la documentación y conservación del patrimonio de la modernidad. Soy fundador del capítulo para Guatemala. Y bueno, pues sí que debe considerarse el patrimonio de la modernidad un patrimonio a proteger, ¿verdad? Aunque es un poco contradictorio con los... ¿verdad? Si los arquitectos de la modernidad nos escucharan ahora que queremos conservar sus obras, pues se dan un tiro, ¿verdad? Porque ellos estaban contrario a eso, ¿verdad? Querían romper con lo anterior y dejar evidencia siempre de lo contemporáneo, ¿verdad? Pero sí que reúnen muchos valores importantes a proteger, ¿verdad? Y pues forman parte de nuestra identidad, ¿verdad? Ya imagino que, bueno, gran cantidad de edificios de la modernidad espectaculares que existieron en Nicaragua, pues se perdieron, ¿verdad? Si no fue por el terremoto, pues fue a causa de la demolición deliberada, ¿verdad? Pero que todos añoramos, ¿verdad? Y que Managua sería otra cosa si se hubiesen conservado esos edificios de la modernidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo poco que tenemos, pues hemos de conservarlo, pues obviamente por... Por... que son testigos de una época de la historia y porque fueron parte de nuestra identidad, ¿verdad? Bueno, Carlos Aguinaga, ¿cómo lograron tratar efectivamente lo que popularmente conocemos como moho en las paredes de la catedral? ¿Moh? Bueno, sí, es microflora, ¿verdad? Bueno, eso pues a base de fungicidas, herbicidas, ¿verdad? Claro, con las proporciones adecuadas, ¿verdad? Eso es básicamente agua y fungicidas. Gabriel Escorcia. Gabriel Escorcia consulta que ¿cuáles son los criterios para ser considerado un patrimonio cultural? Bueno, pues, algunos de los criterios pues serán la edad, ¿verdad? No solamente eso, sino que tenga un valor excepcional, ¿verdad? Entonces, pues de eso se trata, ¿verdad? De que reúnan esas cualidades, ¿verdad? De que sea un valor, bueno, que sea un inmueble con un valor excepcional que sea testigo, digamos, de la cultura a la que pertenece y forme parte de la identidad de esos pueblos. Chris consulta, ¿las gestiones que se deben de hacer para una restauración o mantenimiento van desde un apoyo nacional o únicamente estatal? ¿Y cuánto tiempo lleva esas gestiones para realizarse? Bueno, pues en nuestro caso todo ha sido una iniciativa nuestra, digamos, venida desde la sociedad, desde los vecinos, ¿verdad? En algunos casos hemos tenido algún apoyo de alguna de las instituciones del Estado, como el Instituto Matemático de Turismo, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? Pero es realmente muy poco, ¿verdad? En países como los nuestros, pues con tantas necesidades de educación, de salud, de seguridad, etcétera, etcétera, pues... En fin, con índices de desarrollo humano muy bajos, ¿verdad? Pues es obvio que el presupuesto de la nación se engorde más del lado de esos aspectos que del patrimonio cultural, ¿verdad? Es una pena, pues, que las autoridades o los políticos no se den cuenta, ¿verdad? Que el patrimonio cultural es lo más valioso que tenemos, que tenemos que cuidarlo y que por medio de un turismo bien manejado podría ser el motor de desarrollo para nuestras comunidades y nuestros pueblos, ¿verdad? Entonces, respecto al tiempo, pues, aquí en mi país es una burocracia terrible, ¿verdad? Entonces, para llegar a ejecutar un proyecto, pues, obviamente hemos de haber cumplido una serie de requisitos previos, ¿verdad? Y ese proceso, pues, puede demorar hasta un año, ¿verdad? Entonces, eso es el caso de Guatemala, ¿verdad? Espero que en Nicaragua sea un poco más ágil. Pregunta de Ana Velázquez. Al realizar las restauraciones con materiales diferentes a los originales, ¿el valor patrimonial es afectado? Bueno, pues, por ejemplo, en el caso de la Catedral Antigüeña, pues, nos esmeramos en usar materiales y técnicas originales. Por ejemplo, en los acabados, pues, hicimos un estudio granulométrico y estudio de las proporciones de los materiales para hacer las mezclas iguales, ¿verdad? También, las piedras que repusimos en la Catedral, pues, no fueron cualquiera, cualquier piedra, ¿verdad? De cualquier cantera. Investigamos dónde estaban las canteras originales, por ejemplo. No estaban donde dicen los documentos de algunos historiadores. Descubrimos las originales, sí, luego de mucho trabajo. Y extrajimos la piedra que, luego de pruebas de laboratorio, pues, determinamos que sí era la misma piedra que tenían los paramentos de la Catedral. Las sillerías, pues, la poca piedra tallada que tienen, y utilizamos esa piedra. Es decir, cuando intervenimos en la restauración de los elementos originales, nos esmeramos por cumplir esa serie de requisitos que nosotros mismos nos ponemos, porque tampoco es que estén legislados ni nada, ¿verdad? Ahora bien, cuando son elementos nuevos a incorporar dentro de los monumentos o para la rehabilitación, digamos, es como poner una prótesis a un edificio, pues, lo hacemos evidente, lo hacemos discernible. Es decir, que sea a todas luces visto, incluso cualquier persona que no sea experta puede decir, esto es lo original, esto es lo nuevo, lo contemporáneo. Y también que sea reversible. Hemos encontrado en los monumentos que hemos intervenido, que a veces en épocas pasadas, pues, algunas instituciones han hecho intervenciones con concreto armado, por ejemplo, y luego de nuestro análisis estructural, pues, determinamos que en algunos casos, no en todos, era dañino, ¿verdad?, de venir un terremoto, pues, se comportaría de peor manera el edificio. Entonces, hemos optado por que la reestructuración, en la reestructuración de los edificios, no utilizar concreto armado, salvo ensayos o pruebas que hayamos hecho anteriormente, y usamos elementos como el hierro, como el acero, ¿verdad?, y quisiéramos usar titanio, pero es demasiado costoso para nosotros. Entonces, esta es la finalidad de utilizar elementos nuevos y contemporáneos, la discernibilidad y la reversibilidad para que pueda ser desmontado en el futuro si ya no se desea ese programa arquitectónico, si se determina de que, así como determinamos nosotros las intervenciones de concreto, que no son reversibles, no hay manera de quitarlas, si se quita más daño se le hace el monumento, pues, eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Gabriel Escorcia consulta, ¿qué rol jugaría la fotogrametría en la restauración y conservación de edificios patrimoniales? Bueno, pues, últimamente lo hemos utilizado nosotros, el escaneo láser y por medio de drones, ¿verdad?, hemos hecho la fotogrametría completa de las edificaciones, pues, reduce mucho tiempo la medición, los levantamientos, los reduce muchísimo, son más precisos, ¿verdad?, también cuando se quieren ver desplomes de muros y cuestiones estructurales, pues, también ayudan mucho, ¿verdad? En fin, pues, la fotogrametría, pues, es una gran ayuda, ¿verdad?, en este proceso de planificación de las obras de conservación. Ana Velázquez, una vez que ustedes restauran un patrimonio, ¿el mantenimiento sigue a cargo de las autoridades gubernamentales o privadas? Sí, este es un tema que siempre sale a colación, porque nosotros hacemos las intervenciones, pues, para frenar interiores, para asegurar la permanencia del monumento, para dignificar el monumento, para, bueno, todas estas cosas, ¿verdad? Lo hacemos con fondos privados, ad honorem, ¿verdad?, y lo hacemos, lo entregamos como un regalo a la ciudad o a las ciudades donde hemos intervenido. Hacemos la entrega a la ciudadanía y, obviamente, a sus autoridades municipales, ¿verdad? Damos mantenimiento algunos meses, ¿verdad?, dos o tres meses, y capacitamos a las personas que estarán a cargo del cuidado de esos parques o monumentos, ¿verdad?, de parte de las autoridades municipales. Lastimosamente, pues, a veces se pierde esa continuidad, ¿verdad?, en el mantenimiento, hay falta de voluntad política o falta de recursos o qué sé yo, ¿verdad?, y en muchos de los casos, pues, se corta el mantenimiento y, pues, eso derivará en que otra vez el monumento se llegue a un deterioro como en el que se encontraba, ¿verdad?, esperamos que no llegue a tanto porque la mayoría de los casos eran décadas de abandono, ¿verdad?, y, pues, eso es lo que podemos hacer. No podemos tampoco dar mantenimiento de por vida, ¿verdad?, porque no tenemos los recursos y no podríamos hacerlo. Carlos Cornejos, ¿cuál es la metodología para determinar el grado de conservación de las edificaciones? Perdón, perdón, se me cortó un poquito. Carlos Cornejos, ¿cuál sería la metodología o los criterios para determinar el grado de conservación de una edificación? Bueno, pues, es una serie de estudios previos, ¿verdad?, empezando por los levantamientos planimétricos o fotogramétricos, ¿verdad?, levantamientos fotográficos, levantamientos patológicos, es decir, ver de qué padece las causas del deterioro, ¿verdad?, qué deterioros hay, ¿verdad?, el análisis estructural, en fin, son una serie de estudios previos que nos van a dar un diagnóstico, es como cuando uno va al médico, ¿verdad?, el médico manda a hacer una serie de exámenes, ¿verdad?, y dependiendo de los resultados servirá el diagnóstico y el tratamiento que necesite el paciente, en este caso, pues, serían los edificios patrimoniales. Lía Escobar, ¿qué recomendaría usted qué podríamos hacer para evitar la destrucción del patrimonio cultural? Bueno, esa pregunta está muy difícil, pero podría decir que empezando por conocerlo, ¿verdad?, por darlo a conocer, porque haya una educación desde niños en esos aspectos, ¿verdad?, por la historia y el patrimonio, ¿verdad?, para que desde los chiquillos vayan conociendo lo que tienen, ¿verdad?, y se sientan orgullosos de lo que tienen, ¿verdad?, y que, pues, en el futuro, pues, con ese sentido de pertenencia, pues, van a lograr saber lo valioso que es y lo van a cuidar. ¿verdad?, Jefferson García no quiero meterme a calificativos de los chiquillos, pero, pero, pero bueno. Jefferson García consulta, ¿qué aportes importantes generan la restauración del patrimonio a la ingeniería civil? Bueno, yo diría al revés, yo plantearía al revés la pregunta, ¿verdad?, no es el patrimonio el que le aporta a la ingeniería, sino al revés, la ingeniería le debe aportar al patrimonio, a la restauración del patrimonio cultural, ¿verdad? Y yo cada vez me estoy convenciendo más de que son necesarias ambas disciplinas, arquitectura, ingeniería, obviamente, aparte de arqueología, historia, etcétera, etcétera, la gestión, etcétera. Pero, sí que la ingeniería puede darnos muchas salidas y muchos criterios que solo como arquitectos no bastaría, ¿verdad?, en varios casos lo he vivido, entonces, es mucho lo que la ingeniería puede aportar a la conservación del patrimonio cultural. Oscar Otero, ¿cuál es la patología más común en la restauración e intervenciones del patrimonio? Bueno, pues la patología más común pues es la mano del hombre, ¿verdad?, es la que más daño hace siempre, ¿verdad?, la mano del hombre o el descuido de los ciudadanos o de las autoridades, según sea el caso, pero, a ver, fuera de eso, aquí en Guatemala es la humedad, la humedad afecta muchísimo a las edificaciones, ¿verdad?, en otros lugares, pues Castilla-La Mancha, por ejemplo, en España ese factor es nulo, ¿verdad?, no hay humedad, no se preocupan de eso, se preocupan de otras cosas, ¿verdad?, no sé, termita, lo que sea, en Cuba, por ejemplo, pues imagino que la sal será un factor que va a afectar mucho, ¿verdad?, la corrosión sería una patología importante, ¿verdad?, en Nicaragua, pues me imagino que también cuestiones de humedad van a afectar muchísimo, ¿verdad?, los sismos, los sismos, perdón, también. Para cerrar con la pregunta de Eric Alberto González, al momento de restaurar un edificio, ¿se pueden hacer cambios a la estructura o diseño o se deben de mantener igual que su diseño original? Bueno, sí, en teoría deben mantener su configuración, ¿verdad?, los elementos originales pues se deben de respetar al máximo, ¿verdad?, salvo que haya otra situación que se nos salga de las manos, ¿verdad?, un peligro a la vida, un peligro de colapso o cualquier cosa. Se pueden remover elementos que no sean originales, ¿verdad?, pero si son parte de la historia tampoco debemos tratar de, bueno, debemos de conservarlos como algunas veces como testimonio del paso del tiempo o de algún momento histórico que debamos conservar también, ¿verdad? No tenemos que llegar a la repristinación, es decir, al estado puro, a la primera construcción porque a lo mejor como en las catedrales, por ejemplo, no se, es muy raro la catedral que se haya construido de un tirón, entonces tiene muchos estilos, muchos periodos históricos hasta que llegó a construirse, entonces sería un pecado quitarle una de esas partes históricas hasta llegar a lo más puro, original, ¿verdad? Entonces hay que estudiar siempre qué elementos le hacen daño, qué elementos no son originales, etcétera, etcétera, ¿verdad? También me he encontrado casos como por ejemplo que hay conflicto la ley de protección del patrimonio con aquí en Guatemala con la ley de discapacidad, ¿verdad? Muchos edificios patrimoniales no tienen rampas, no tienen ascensores, no tienen, ¿verdad? Entonces hay que evaluar todas esas cuestiones para ver si es factible una prótesis o algo poder cumplir con todos esos requisitos. Ok. Muchísimas gracias a todos por sus intervenciones, ¿verdad? Y las preguntas que han desarrollado y que el doctor Osmin las ha podido contestar en su gran mayoría. Ahora, bien, como él decía, primero debemos de conocer el patrimonio para poder formular diagnósticos o propuestas y por eso vamos a hacer una dinámica donde va a estar a cargo de la licenciada de Isicorea y se va a estar otorgando cinco publicaciones que la ha sacado el Instituto de Cultura aquí en Nicaragua donde son temáticas concernientes al patrimonio nicaragüense y creo que ya el doctor Osmin ha visto cuál ha sido la experiencia en Guatemala desde antigua y todos siendo especialistas en lo que son áreas de arquitectura y ingeniería civil así como otros que ya él decía están a cargo de los estudios y de los proyectos tenemos la gran labor y la responsabilidad de velar por el patrimonio cultural y por su conservación entonces dejo a la licenciada de Isicorea quien estará a cargo de la actividad ¿Qué tal jóvenes? Agradecemos al doctor Osmin de la Maza por su conferencia excelente su ponencia y vamos a estar esta mañana realizando un pequeño sorteo hemos escuchado muchísimo acerca del patrimonio cultural de Guatemala y nosotros tenemos cinco documentos que vamos a rifar ¿verdad? y la dinámica es la siguiente yo creo que todos estamos súper atentos y esperando los conferencistas que nos van a acompañar esta mañana entonces la dinámica es lo siguiente los primeros cinco que publiquen los nombres de los conferencistas que van a participar esta mañana serán los felices ganadores entonces activados ahí vamos a pedirle a la arquitecta Alejandra Valdez y al arquitecto César Valladares que nos apoyen a ver quiénes son los primeros muchachos que van a contestar nuestro chat y que van a estar siendo los acreedores de estos premios por aquí vamos a leer mensajes a ver quiénes son los conferencistas ya el primero está súper fácil ¿verdad? aquí lo tuvieron el día de hoy esta mañana quién sigue a quién vamos a tener a la una de la tarde por acá yo estoy viendo el programa pero ustedes ya lo deberían de manejar quiénes van a hacer estas excelentes ponencias en la coordinación de ingeniería y arquitectura recuerden que finalizamos hasta las cuatro de la tarde el día de hoy no les voy a soplar pero por ahí ok por ahí están algunos comentarios Daniela pero pongamos los nombres completos no pongamos uno la dinámica es que puedan colocar son exactamente cinco conferencistas que nos van a acompañar el día de hoy a ver desde México dice ahí de Ever Andino para todos